Cada vez que yo voy a tu casa por ti, se me acerca tu perro que viene a mi Ese perro naludo que empieza a ladrar, le digo baja tus patas que me das mucha lata Baja tus patas que me das mucha lata Quítate ya de aquí perro naludo, déjame estar solo con mi novia Si te quitas de aquí te doy un hueso, sí Quítate ya de aquí perro naludo, déjame estar solo con mi novia Si te quitas de aquí te doy un hueso, sí Oye perro naludo que empieza a ladrar, le digo que se calle, ladra más Oye perro naludo déjame par, le digo baja tus patas que me das mucha lata Baja tus patas que me das mucha lata Quítate ya de aquí perro naludo, déjame estar solo con mi novia Si te quitas de aquí te doy un hueso, sí Quítate ya de aquí perro naludo, déjame estar solo con mi novia Si te quitas de aquí te doy un hueso, sí Baja tus patas que me das mucha lata Baja tus patas que me das mucha lata Quítate ya de aquí perro naludo, déjame estar solo con mi novia Si te quitas de aquí te doy un hueso, sí Quítate ya de aquí perro naludo, déjame estar solo con mi novia Si te quitas de aquí te doy un hueso, sí Quítate ya de aquí perro naludo, déjame estar solo con mi novia Si te quitas de aquí te doy un hueso, sí Berber, 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 berber Berber, berber